Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo están? Amores de mi melocotón, ¿cómo están? ¿Cómo van a ser relaciones? Al parecer, le estaban preguntando que sí, ¿esto qué es? La ranía entonces, que al parecer que si se había confirmado su relación, y más o menos por aquí les voy a pasar lo que dijeron, pero, ajá, ¡ah! Ya, y entonces le preguntaron que sí serán nobles, y le respondieron como que, mu, algo en lo que significa, o sea, que sí o sea, que supuestamente sí están en una relación y todo el mundo está vuelto loco en redes sociales, pero mochis, recordemos que ellos son un shit de una serie o sea, esto me hace recordar tanto a cuando los de History 3 también confirmaron su relación, o que los anualmente también confirma su relación, o que los de Peray en su momento también anualmente confirmaron su relación y que mi Wolf está como a la cuarta vez que confirma su relación y después que se acaba la serie ni más, más lo que me parece es que confirma la relación y cuando se acaban la serie ya después ni más, o sea, mochis ante todo yo me emociono obviamente yo me emociono, a mí me dan mucho fangir y demás, pero recordemos que está en el proceso de estreno de su segunda temporada y para el marketing y llamar más la atención del espectador siempre van a estar este tipo de jueguitos entre ellos y cosas entre ellos, porque en pocas palabras tampoco confirmaron nada, y eran como que ajá, eso es lo que ajá, pero es como un jueguito de palabras, pero básicamente eso es lo que pasó en la radio, les estoy explicando más o menos aquí, más o menos eso, pero recordemos que ante todo el mundo del bien se mueve con la marketing, chama eso ha sido todo Mortis y ellos tuvieron un programa de radio y confirmaron que mi Hugo es real yo los amo muy todos, pero a veces me gusta como casarnos en cara en mi vida los amo, los quiero y hasta el próximo video bye